Hola, muy buenas a todos, gente de Cielo Peloso y Mr.Trekis y esto es Castlevania Symphony of the Night, episodio 10. Y nada, vamos a seguir por aquí, por donde íbamos que... Sí, lo sé, me habré teletransportado respecto al episodio anterior. Y es que digo, a ver, que mejor que empezar pues por donde lo habíamos dejado, por donde habíamos dejado de avanzar. Porque no... no sé, no me gusta a mí mucho que cuando se despiden, pues empiecen desde ahí justo. Por lo tanto fue... ¡Ah! Vale, ese no me acaba de gustar. Y aquí, ¿qué hay? A ver. ¿Una magia nueva o...? No, es un objeto nuevo, ¿no? Un Tirfing, vale. Aquí no se rompe nada. Vamos a ver. No, no, aquí. Tirfing... Tirfing este, ¿qué? ¿Qué tal? Espada maldita. ¿Me quita todo el ataque? Mmm... Yo creo que no va a ser buena idea llevarla. Si... Si tengo razón, decídmelo. Y si me equivoco, decídmelo también, porque no tengo ni idea. ¡Ahí me pone que pierdo toda la ataque! A lo mejor necesito el Tirfing este para otra cosa. Quizás sí. Quizás sí y no me he enterado. Yo qué sé. Hala, vámonos. Vamos a seguir por donde lo habíamos dejado ahí. Eh... Un momento. ¿Qué quiero aquí? Aquí. Jotío, un poco... Un poco abajo está, ¿no? El de este. Venga. Tira para arriba. Sé que si salto... Pierdo altura, pero bueno. ¡No! ¡Me he caído! ¡Me he caído! A ver, un momento. ¡Flearider, Flearider! ¡Dios! Ahí está. Bueno. ¡Pues hala! Menos... Menos problemas por parte de un Flearider. ¡Ay, Dios! Que hay unos cuantos. ¡No! Déjame en paz. No quiero problemas con vosotros. Sois vosotros los que queréis problemas conmigo. ¡Ay! ¡Malditos! Ahí, vale, vale. Y... Un Flearider más. Esto, esto es un objeto. ¡Oh! Pendiente ágil. Guay. Y ahí hay algo que me interesa. Eso es un anillo. Un anillo interesante. ¡Eh! Que me estoy cargando la pared. Eso, eso tiene buena pinta. A ver, un momento. ¡Nieh! No. Tendré que convertirme en lobo. Vamos, a ver. Tira para arriba. Hay un... ¡Nieh! ¡Nieh! No sé dominar muy bien al lobo, en serio. Seguro que tiene un montón de cosas chulas. Pero... Oye, que yo no sé dominarlo. ¡Nieh! 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 ¡Aquí! ¡No! ¡Cago en...! ¡Ah! Oye, ¿por qué te frenas en seco, tío? ¿Eh? A ver. Pero, ¿por qué te frenas en seco? Vamos a ver. ¿Por qué se frena en seco? ¿En serio? ¡Dios! A ver. Eh. A ver. ¿Qué es qué? ¿Tengo que saber dominarlo? Así. ¿Por qué? Vale, creo que sé por qué... ¿Por qué va mal? ¿Por qué se frena en seco? Oye. ¿Qué? A ver. O sea, el de aquí... El de aquí va perfecto. Saltando desde ahí va perfecto. Ahora. Yo qué sé. Yo qué sé. Parece que... Que esté programado. Que no... Que no... Puedo avanzar por ahí. Pero... Pero sí que puedo. Vamos a ver. Venga. Algún día. Algún día lo haré. ¡Hala! Eh... Si queréis aconsejarme sobre cómo llevar al lobo... Oye. No me parece para nada mal. Porque es que no sé. No sé. Si le doy al triángulo no hace nada. La redonda pues... Ladra. Bueno, ladra. Ruge o algo. Ey, un momento. ¿Estar en forma lobo? Te... Te va quitando... Magia... A... A... A la... A lo largo que pasa el tiempo. Vale. Ahora... Ahora lo entiendo un poco mejor. Ay. No sé. No sé. Eh... Así. Y R2. A ver. Es que no. No puedo. Dios. Que me cargo la pared. No. Con cuchillos no es. Solo... Con la espada. Pero... No puedo saltar ahí. ¿Y es por donde tengo que pasar? Hombre, tiene pinta. Tiene pinta. Anda que si me quedo aquí. ¿Hay alguna forma de volar o algo? ¡Eh! ¿Qué puñetas? ¿Que tengo alas? ¿Que me he perdido? ¿Que me he perdido en este mundo? ¿Que puedo volar? Bueno, volar no.